El 8 de septiembre, Les Serafim interpretó su tema Crazy en Inkigayo. Al ver la fancam de Kazuha, los internautas notaron que en un momento dado, su uña se enganchó en su top, lo que provocó que se levantara. Afortunadamente, debido al sujetador deportivo que llevaba puesto, el problema no provocó ninguna exposición. Cuando un fan notó lo que sucedió, explicó por qué la ropa protectora y las capas múltiples son importantes para las idols femeninas, porque el sujetador de Kazuha evitó que algo terrible sucediera. En los comentarios, los internautas tuvieron reacciones encontradas ante el exitoso tuit. Algunos pensaron que un sujetador deportivo no debería clasificarse como ropa protectora, pero muchos enfatizaron que el punto era que cualquier otra cosa que no fuera un sujetador deportivo como un brasier o parches para su busto, podría haber hecho que el mal funcionamiento del vestuario expusiera más de lo que Kazuha hubiera querido. Estando asustadas por un momento de que la idol hubiera pasado un desagradable momento frente a los fans y espectadores si no tuviera su sujetador deportivo. En particular, con todo lo que está sucediendo en Corea con respecto a las mujeres, muchos creen que es triste, pero es cierto que cualquier cosa que proteja un poco a las idols femeninas es lo mejor que podría suceder. Gracias por ver el video.